Además de desconocer a los candidatos, en la contienda, los capitalinos indican también no conocer las propuestas de gobierno y aseguran que en la capital hay muchas necesidades, principalmente en los barrios y el sector transporte. Ahorita andan haciendo en los barrios qué necesidad tiene el pueblo por los votos, pero ojalá que cumpla con todo lo que van a cumplir porque en el barrio donde yo vivo hay muchas necesidades. Que compongan una calle que está pendiente, yo le puse varios temas, el tema de la basura, que la basura esos hombres pasan cuando ellos quieren. Sinceramente hay un sinnúmero de cosas de que los jóvenes necesitarían, más que todo educación, mejor transporte por así decirlo. Bueno, hay tantas cosas de que sinceramente se quedarían cortas las autoridades algunas veces con las políticas que implementan. ¿Ya has conocido algunos candidatos? No, sinceramente todavía no. La población de Managua manifestó que participarán en las elecciones de noviembre a través del voto, con la espera de que las nuevas autoridades puedan llevar el progreso a toda esta ciudad. Claro, sí, yo siempre he votado, sí. Claro que es importante, hay que participar, sí, tiene que ser una participación, digamos, es un deber ciudadano también. ¿Ves? Entonces, claro, tenemos que votar porque si no votamos entonces no tenemos derecho a reclamar nada. ¿Qué piensa del secretismo que hay de parte de algunos partidos como el Frente, de que no han presentado a sus candidatos? Ah, bueno, eso ya son estrategias de ellos propios, ¿no? Esas ya son cuestiones de ellos, honestamente, si ahí pues ya yo no puedo opinar. Porque hay que mejorar en realidad ese sistema fluvial de aguas hervidas porque no, en algunos lugares pues se estanca el agua. En eso yo considero que hay necesidad un poco que tengamos ese servicio por parte de la alcaldía. ¿Es importante que los ciudadanos voten? Claro que sí, que es importante porque de eso depende que cada uno de nosotros tengamos después, más adelante, derecho de exigirle a nuestros representantes en el gobierno. Claro que sí, es importante. Hasta el momento los candidatos que han hecho pública su participación son Alfredo Gutiérrez del PLC, Ariel Montoya del APRE, Mauricio Mendieta del Ceporele y el pastor Harold Robleto del PRD. El Frente Sandinista, ya que inscribió a sus candidatos, aún no menciona quién será la fórmula por Managua. Gerald Chávez, Nicaragua, NotiVoz.